En Tocache, un auto impactó con un poste de cemento en el Girón Amazonas Cuadra 7. Según los vecinos del lugar, el conductor era un efectivo policial, quien luego de chocar con el poste, se dio a la fuga. En estas horas de la mañana nos encontramos en el Girón Amazonas, la cuadra número 7. Aquí se puede observar que hay un vehículo color plomo de placa AZP-516. Es la placa de este vehículo Toyota, en la cual ha sufrido un accidente aquí en la ciudad de Tocache. Estamos transmitiendo en vivo para Tocache Informa, amigos, la página oficial del Facebook. Y usted observa, en estas condiciones se encuentra este vehículo aquí, en este lugar. Incluso ha destruido un poste de cemento. Como usted observa en la imagen, los cables están totalmente en el piso. Este accidente está, amigos, aquí al frente de la institución educativa número 0414. Y también al costado del centro cultural, donde funciona el colegio 0413. En estas condiciones, pues, ha quedado este vehículo. Aquí, en el Girón Amazonas, la cuadra número 7, como les voy diciendo, este vehículo ha impactado en este poste de cemento. Y se encuentra totalmente destruido. Es un vehículo de color plomo. Marca Toyota. Así es, marca Toyota de placa AZP-516. Es la marca de este vehículo, en la cual ha sufrido este accidente en horas de la madrugada. Según personas mencionan, que el chofer de este vehículo estaba, estaba ebrio. Mencionan algunas personas por acá, por esta zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!